hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar nada más y nada menos de lo que ha salido hoy publicado en diferentes portales de cuánto gana un diputado de la asamblea opositora en venezuela hoy quiero tocar este tema porque ha sido mucho de la plata que se despilfarró el régimen el gobierno el parapeto el franken como lo quieran llamar y cuando mirábamos los presupuestos ustedes recuerdan cuánto gastaban en sostener la asamblea nacional cuántos millones gastaba la solamente el despacho de la presidencia cuánto gastaban en publicidad bueno recuerden pueden ver los vídeos anteriores donde hemos hablado de ese tema sin embargo no se sabía a ciencia cierta cuánto ganaba los diputados pero ya te voy a hablar acerca de este punto si te interesa ok quédate conmigo hasta el final y te pregunto quieres mejorar tu economía en este año que está comenzando quieres tener ingresos extra quieres montar tu propia empresa con muy poca inversión en la descripción de este vídeo te dejo dos enlaces allí ve a la descripción allí hay dos enlaces perfecto listo comenzamos un artículo publicado por el medio venezolano tal cual acaba de revelar uno de los secretos más guardados de la oposición venezolana y es tratar de conocer cuál es el sueldo de un diputado de la asamblea nacional legítima elegida en el 2015 y que hasta hace poco acompañó al gobierno intestino de juan gerardo guaidó márquez alias juan guisó era uno de los datos que no se conocían a consecuencia de la opacidad con la que ellos han manejado el tema de gastos de los recursos de los venezolanos la asamblea nacional del 2015 ha manejado presupuestos superiores a los 100 millones de dólares desde que ellos asumieron el control de las cuentas de venezuela de la reserva federal de los eeuu a través de utilizar la ley especial del fondo para la liberación de venezuela y atención de casos de riesgo vital que es otra cuenta que fue creada nada más y nada menos que por el titán del norte donald trump allí se contemplaron los gastos administrativos pasando por salarios de diputados dinero para el programa héroes de salud que solamente se pagó tres veces en el país y no a todos los médicos y enfermeras y para los gastos de litigios en el extranjero que es donde más se ha tenido pérdida de plata como lo dijo en su ocasión el diputado guanipa de hecho durante cuatro años de interinato de interinato soportado por la asamblea nacional 2015 hubo poca pero no ninguna rendición de cuentas jamás se dio una buena rendición de cuentas y ningún diputado jamás publicó un informe de gestión en la decena de casos de presunta corrupción surgidos por el mismo periodo hubo muchísimo silencio en el interinato faltó mucha transparencia se evidenció resistencia a investigar y sancionar a los señalados de irregularidades en el 2021 transparencia venezuela denunció la opacidad del interinato y sus distintas instancias este informe fue ordenado para develar la trama de la famosa operación al acrán al cierre del año 2019 curiosamente un informe que nunca fue publicado es decir lo que descubrieron se quedó allí ninguno de los partidos que ahora afirman que el gobierno encargado jamás cumplió los objetivos ha reclamado saber sobre este informe ni antes ni ahora parece que todos quieren tienen trapitos sucios y los quieren esconder debajo de la alfombra la pregunta cuánto gana un diputado de la asamblea nacional del 2015 ante una asamblea que mantiene mucho secretismo alguien decía por allí la verdad es que no manejo el detalle de las cifras eso forma parte de una respuesta que debe dar la nueva junta directiva respondió maría beatriz martínez cuando le preguntaron cuánto ganaba ella y cuánto ganaban sus compañeros escuche que a ti te llamen como diputado y te pregunten cuánto ganas tú y tú que eres el que cobra diga que no sabes oye inventarte una excusa mejor porque lo primero que tú sabes cuando te contratan para trabajar es vas a tener un sueldo de tantos dólares al mes y que tú digas no yo no sé cuánto ganó ajá tú te crees esa mentira tú te crees esa mentira que tú no sabes cuánto ganas o sea tú haces presupuesto mensual de lo que no sabes que ganas un mes te pueden pagar un dólar y el mes siguiente 10 dólares y el mes siguiente 500 dólares y volver a tres dólares será ella no sabe cuánto gana maría beatriz martínez los sueldos de los diputados podrían perfectamente buscarlos yo no soy una persona muy dada con las cifras usted puede entender esta respuesta de un diputado los sueldos de los diputados podría perfectamente buscarlos pero yo no soy una persona muy dada con las cifras pero creo que es importante es tener el todo esto lo tendremos en los próximos días el monto de todo lo que cuesta la asamblea nacional del 2015 eso lo dijo la presidenta de primero justicia imagínate que una diputada diga que no no soy muy dado para las cifras y cuando demos cuenta vamos a dar cuentas generales de cuánto cuesta mantener al gobierno a la asamblea nacional o sea quieren mantener el secretismo nadie le interesa saber cuánto reales no están chupando las tabuelas de la asamblea nacional del 2015 y mi respeto para la para los diputados de del fal de la fracción 16 de julio julio mis respetos porque de verdad ustedes han trabajado mucho por el país pero me refiero a los otros ustedes no ok esa es el problema de tener unos amigos allí y como hace uno para hablar de la mayoría de diputados corruptos que están buscando meterle mano a las riquezas y hay gente honesta gente trabajadora gente que yo aprecio como el diputado richard blanco y a la gente de la fracción 16 de julio un saludo especial bien finalmente alguien de la asamblea nacional se atrevió a dar un número escuchen pero que esto es un show tú lo entera de esto y tú te imaginas el escenario hay varios diputados allí y uno de los diputados se atrevió a dar un número y dijo luego de cuatro años de silencio sobre cuánto es el sueldo de un integrante de la asamblea nacional del 2015 y luego de mucha insistencia ya que la pregunta fue formulada tres veces y dio tres veces varias tentativas para escurrir el bulto o sea esta persona trató de evadir al final dijo lo siguiente ganamos entre 1200 y 1500 dólares eso fue lo que dijo la presidenta de primero justicia maría beatriz martínez lo curioso del caso es que habían dos diputados más con ella y cuando ella menciona y dice ganamos como 1200 1500 dólares los otros personajes miraron hacia los lados como que a nosotros no nos metan en ese problema no es con nosotros esa cifra no es real esa cifra no eso fue lo que se pudo interpretar directamente cuando ella dijo en 1200 ahí estaban nada más y nada menos que el diputado mateus y el diputado guanipa quienes agacharon la cara miraron para otro lado hicieron silencio ok la diputada martínez dijo que ella ganaba entre 1200 y 1500 dólares y los otros dos miran al piso se hacen los locos cómo interpretan ustedes ese silencio por favor sean sinceros cómo interpretar ustedes ese silencio nos está cayendo a muela porque porque un presupuesto del intestinato donde se gastaban en sueldos y salarios de la asamblea nacional 100 millones de dólares al año al año pregunto y entonces cuánto pagaban 1500 dólares a 1500 saquen cuentas cuántos y no estoy hablando de presidencia presidencia tenía un presupuesto aparte comunicación tenía un presupuesto aparte yo ya les he traído ese presupuesto y recuerden que ellos se repartían y la mayor parte la agarraba presidencia la galla la agarraba representación que era la que le daban a leopoldo lópez en el ministerio de exteriores que era donde carlos vecchio también ganaba entre 5 y 7 millones de dólares al año ahora si usted vive 7 millones de dólares al año entre 12 meses eso no le va a dar 1500 dólares jamás y nunca o multiplique 1500 por 12 meses entonces este realero que ellos agarraron y regalaron y votaron y que era de los venezolanos que le pertenecía a los venezolanos y que ahora dice bueno por fin ahora la nueva asamblea va a aclarar cómo va a ser la cosa y que los 50 los 60 agregados que tenía el interinato ahora van a quedar 5 los 60 cobraban antes y los 5 van a pasar a trabajar ad honorem vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa yo no sé qué va a pasar ahí no sé cómo cómo irán a aclarar las cosas pero hay que meterle fiscalización a esta asamblea nacional porque nos han visto la cara dime qué piensas al respecto déjame en la caja de comentarios y recuerda que si quieres ganar dinero desde la comodidad de tu casa la oportunidad está en autodidactamillonarios.com si vives en venezuela cuba nicaragua vea la descripción del vídeo y allí te dejo otro enlace para que puedas acceder a la información un abrazo rompe costillas regálame un like suscríbete al canal bendiciones para todas y todos dedito arriba y palante es para allá gracias